Quiero decir que hoy son los alegatos de lo que es la Fiscalía y la defensa de la familia de Fernando y que mañana continúa con el alegato de Hugo Tomei, que es el defensor de los acusados. Pero ¿cómo comenzó hoy la audiencia? En principio se empieza a relatar punto por punto desde el inicio. Yo cuando escuché que empezaron a relatar desde el inicio de la trifulca dentro del boliche, dije, esto da para largo. Hoy va a ser de verdad una jornada muy larga. Y tensa. Y tensa. Y muy tensa. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron con los videos, ahí Hugo Tomei pide la palabra y dice, no, pero los videos no corresponden. ¿Por qué los videos se han extinto? No, no, cuando dice que es una puesta en escena, es como si están planteando que todo lo que hemos visto durante todo este tiempo en un juicio donde se entiende que hay mucha prueba fílmica registrada con un celular por los propios asesinos o presuntos asesinos, es tremendo. Vamos a arrancar con vos, José María, porque de verdad que me han llamado la atención muchas cosas. Empiezo por el final. Sí, dale. Si Tomés, ahora se levantó para ir al baño, o sea, da la impresión que lo que está buscando es quebrar todo lo posible la línea de tiempo de la argumentación del alegato. Interrumpir. Claro, cortarlo. Porque le sacás peso. Le vas sacando peso, le vas sacando peso, le vas sacando peso, le vas sacando peso, le vas sacando peso. Es el famoso embarrar la cancha, como se dice habitualmente. Hay un ejemplo muy famoso, cuando fue el juicio de Monzón, el alegato del fiscal lo destroza Monzón, lo condena, el alegato del fiscal es abrumador. Entonces el defensor lo que hace es, se levanta, se pone el saco, se ajusta los botones, se saca el reloj, lo pone sobre la mesa. Entonces mientras todo el mundo está diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? Te vas olvidando de lo que dijo. Lo que pasa es que el tema es, al juez no lo vas a continuar con eso. Pero la idea es que hay, de lo que yo veo desde afuera, es que hay como un intento de embarrar la cancha para la opinión pública, pero mal hecho. Eli, ¿qué sentís? Hay una muy mala comunicación. ¿Qué sentís? Porque es una postura como se supiera, ¿no? Comparto lo que está diciendo él, porque claro, es como lo que en el fútbol se dice enfriar el partido. ¿Hacer tiempo? No, y desconcentrar a lo que están alegando en este momento. Para cualquier persona normal, decís, si los vas a defender, que sea dentro del marco de la ley y mostrando las pruebas que se tienen para poder defender a esa persona. No distrayendo, entorpeciendo o ensuciando. Es lo que cualquier persona normal ante un caso de esta gravedad esperaría. Pero bueno, entiendo que dentro de la ley son cosas que pueden suceder y que están permitidas. Así que... Igual tenemos en cuenta que acá lo más importante es que el fiscal ya acaba de describir la situación de cada uno de ellos. Dijo, vos hiciste esto, vos hiciste esto, vos hiciste esto, vos hiciste esto y por eso les pido perpetua a todos. Absolutamente a todos. Le dijo, por ejemplo, Ayrton Biolás, vos fuiste uno de los primeros en pegar. Le dijo, Ben Socomelli, con Ciro Pertossi, ustedes dos fueron los que lo atacaron por la espalda. Luciano Pertossi, vos fuiste el que atacó a los amigos para liberar el área. Lucas Pertossi, vos filmaste, son las frutillas del postre, porque vos filmás primero y después te vas a pegar. Tremendo. Vos estás igual que todo el resto. Bueno, a Máximo Thompson, obviamente, lo pone como el que pega las patas al final y el líder del grupo. Y sobre Sinali, a quien no se lo debe pegar, le dice, hay ADN tuyo en el dedo de Fernando. Porque vos también pegaste. Obviamente estamos analizando cada cosita, te vas a enterar, y ahora también nos vamos a meter en la parte más técnica, ¿no? ¿Es una apuesta teatral, de alguna manera, lo que está haciendo cada uno de los que está defendiendo el lugar que les toca defender? ¿Es una construcción de una verdad? ¿Es la verdad que existió o la verdad que quieren construir? Son preguntas que uno se va haciendo. De hecho, tenemos ya una pregunta para todos ustedes en redes sociales, en nuestro Instagram, Pollo, si la pueden leer. Así compartimos y queremos darte lugar, obviamente, a vos que interactúes, ¿eh? Bien, estamos en arroba somos.epa. Sí. Arroba somos.epa. Y este es el posteo que vos ya podés empezar a responder a través de nuestras redes sociales. ¿Crees que todos van a tener perpetua en la primera pregunta? Esta es la pregunta que ya queremos que empieces a responder, ya me pongo a leer los mensajes. José María, ¿te sorprende esto? Mirá, siempre hay una construcción de distintas verdades. A ver. El tema básico que siempre hablamos es, si vos y yo nos sentamos a charlar, está tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, cada uno intenta formar y hacer su verdad, como también lo hace el defensor, como también lo hace el fiscal. Sí, lo difícil es saber cuál es la verdad que más se aproxima, de última, ¿no? El tema es, cada uno tiene que exponer desde la mejor manera lo que quiere argumentar. La defensa lo hizo muy mal, lo hizo muy mal. Intentó mostrarlos enteros porque habrán visto alguna serie donde el culpable mostrándose enteros salió adelante, como el caso de O.J. Simpson. Pero acá lo que le hubiera servido entre la opinión pública es mostrarlos compungidos, dolidos, como chicos que tuvieron una mala noche. Eso les hubiera redundado mucho mejor en la opinión pública. Empatizar, decir que estaban arrepentidos de alguna manera. Y aparte, era fácil porque no hay que actuar. Cuando vos actuás o teatralizás una defensa, un alegato, un discurso, se nota. Pero mostrarlos cansados y compungidos iba a ser fácil porque son personas que están cansadas porque vienen de tres años de estar detenidos. Mirá, José, ¿tenés una imagen de Tomei? Para que lo vean un poco, porque mucho hablamos de él. Se muestra como casi con razón. Esa imagen de él, ¿viste? Perdón, ¿no? Yo estoy en un juicio con tanta tensión. ¿Vos lo ves? Mirá esto, ¿eh? Mirá cómo se acomoda, como que está esperando una sombrilla en Pinamar, que no sé, que pase el avión con una publicidad. Fijate los gestos, ¿no? Fijate los gestos como, acá estoy tranquilo, la acepto. ¿Qué ves en ese gesto del avuador? ¿Te lo podrías decir tranquilo o muy nervioso? No, no sé. ¿Te lo podías decir técnicamente o te lo podías decir más coloquialmente? Más coloquialmente yo creo que Tomei tiene una tremenda sobredosis de... Déjame a mí. Déjame a mí. Tiene sobredosis de... Déjame a mí, yo sé. Y hasta ahora... Eso es soberbia. No viene acertando. Es soberbia. O sea, esto es como, no puedo creer lo que escucho, es un poco... Perdón la interpretación, ¿no? A ver, yo estoy por encima de esto. No tiene ni idea, es un montaje. Déjenlos charlar que yo después arreglo en casación. Él está como... Tomei durante todo el juicio, lo que intentó mostrarse es sólido y en lugar de sólido se lo vio como canchero, como que él cree que sabe todo. A ver, Dani. Pregunto, Tomei como abogado, también en su estrategia de defensa, no puso en consideración que se iban a analizar los gestos no verbales, las posturas, todo eso. Supongo que sí. Supongo que lo debe haber hecho, porque si él está diciendo ya de por sí que todo es un montaje, está tirando por tierra todo, los peritajes, los videos, está tirando por tierra absolutamente todo y la postura de cada uno, de los rangers, está curiada. O sea, oratorio y comunicación y lenguaje no verbal, se presta mucho la chantal.